Las caras cuando está muy brava, es como así. Las ganas de salir adelante, ser guerrero, pujante. Bueno, lo que yo le saqué a mi mamá fue la actitud, las ganas de seguir adelante. Súper trabajadora, me gusta superarme, creo que eso fue lo más importante para ir a mi mamá. Luego va, le saqué todo de mis ojos. Lo que yo le saqué a mi mamá fue la sonrisa, los cachetes. Le saqué lo guerrera, las ganas de vivir la vida.